Entre Terés en Familia. Miren eso, miren las imágenes que andan circulando por las redes sociales, que a muchos les ha sorprendido. Unos 6.800 comercios de la red de abastecimiento social entregan el alimento a los beneficiados mostrando la tarjeta de solidaridad o la cédula a los que se han incluido en el programa. Estos establecimientos se supervisan para evitar que vendan a sobreprecio o entreguen productos que no estén dentro de los especificados en el programa. Supervisé el trabajo de los comercios líderes a mi carperaria y en el Sánchez Camposillo, bajo el consuelo y mejoramiento social. Escribió Margarita Seño Fernández en su cuenta de Twitter, en la que aparece fungiendo momentáneamente de cajera en uno de estos supermercados. Su rol es fundamental para el buen servicio de los beneficiarios de Quedate en Casa. Escribió al final el saltaicio de los comercios afiliados a esta red. Increíble. Álex, en otro orden. Nos parece, no parece hacer esto y supervisarlo ella directamente, otros funcionarios lo han hecho. Me parece, me parece muy bien. Me parece muy bien lo que ella ha estado haciendo. Eso es una manera de enviar un mensaje a todos nosotros de que no importa quién tú seas, tampoco debes perder la humildad. Y yo entiendo que lo hizo muy bien.